Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. A veces nos sentimos desanimados y tristes. Habrá siempre una razón y una motivación por la cual seguir adelante. Quiero decirte que hay ayuda para ti, que te sientes así. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay solución para lo que estás pasando. Si realmente quieres cambiar tu circunstancia en la cual te encuentras, te invito a la palabra porque te es nutrición para tu alma, espíritu y cuerpo. Busca el libro de Aiseas, vamos al 41, versículo 10, que nos dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No estás solo o sola, sino que tienes a Dios para ayudarte a salir adelante. La respuesta está en Jesús. Él abrirá el camino para solucionar lo que hoy te hace sentir con temor. Abre tu corazón y confía en el Señor. Le doy gracias a Dios por este tiempo contigo. Estamos acá para ayudarte. Síguenos en nuestras redes sociales. Visita nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí encontrarás mucho más para inspirar tu día. Si necesitas oración, puedes escribirnos a ovmprayforme.gmail.com. Que tengas un día maravilloso. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima edición de Un Momento de Motivación.